¿Qué es lo que yo había dicho de la tertulia de Rajander que tocaron? ¿Por qué era tu lado? ¿Qué soy de Rajander? ¿Ya acabó? Lo siento de Julio Ezeo García. ¿Cuánto me va a dar a mí? ¿Cuándo 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 me va a dar a mí? Gracias por ver el video. ¡Bravo!